En la huerta del Segura, cuando ríe una huerta ará, resplandece de hermosura, toda la vega murciana, y en las ramas del naranjo, brotan flores a su paso. Puerta rica de mi azar, tú eres pura y eres casta como el azar. Y mirándose al pasar, y en la acequia del jardín, y en el agua se refleja como flores que salieron para verla sonreír. ¡Ah! Huerta, rizueña huerta, que siempre frutos y flores das. Murcia, la que cubierta en todo tiempo de flores das. Murcia, son tus mujeres, gana de tu palmar. Murcia, que hermosa eres, tu huerta no tiene igual.